Sean bienvenidos una vez más a la voz de Dios, oración para pagar deudas, oración para atraer el dinero. Comencemos. Padre Celestial, Tú que has sido el Creador del Cielo y la Tierra, y nos has dado como herencia este paraíso terrenal, Señor, concédeme, Señor, la fuerza monetaria infinita, para que en este momento pueda saldar todas y cada una de las deudas que tengo, y, de esta manera, sumergirme en la abundancia de la vida, Señor. Señor, me coloco bajo tu mano protectora y sigo tus instrucciones para que, en el momento en que llegue dinero a mí, usarlo de la manera correcta y pagar lo que adeudo. Porque al final, es algo que corresponde a ellos, y aunque me hace falta, sé que Tú me ayudarás a salir de apuros, a no caer en tentación y ser una persona honesta y real. Gracias, Padre, porque cada día me das un nuevo despertar, un nuevo día para salir a trabajar y recibir amor de los demás, y sé que de tu mano nada me faltará en el nombre de Dios. Señor Celestial, que estás al pendiente de cada uno de tus hijos y vives a nuestro lado, tú eres quien mantiene la paz y el equilibrio sobre este mundo. Expongo ante ti mi urgencia, me pongo de rodillas ante ti, para mostrar mi debilidad ante este caos que me acosa y no me deja dormir. Padre, pido ayuda para pagar una deuda que tengo pendiente y deseo saldar, ya que soy una persona de buena fe y no me gusta quedar mal a nadie. Sé que esto lo lograré mediante tu ayuda, Señor. Por eso, te pido para que alces tu mano sobre mí y me ayudes con las circunstancias que hoy me acorralan, para que, de esta forma, yo pueda volver a dormir en paz y no deber a nadie. Por el poder de Jesús. Dios Todopoderoso, en este día, te pido con inmensa fe, amor y devoción que tengo hacia ti y que mi familia también tiene para que con esta oración de petición nos envíes una ayuda financiera, ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. Señor, el día de hoy oro yo solo, pero mañana será una familia completa pidiendo tu misericordia para con nosotros, para sentirnos un poco más aliviados y así poder pagar deudas pendientes, tener un poco más de dinero a nuestro favor y recuperar la paz y la tranquilidad. De antemano te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros. Sé que nunca apartas tus ojos de esta familia, por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y lo preocupados y lo preocupados que nos sentimos con esta situación. Gracias Padre y espero escuches mis súplicas por los siglos de los siglos. Dios, Señor amado, hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso y sé que con esta oración encontraré una respuesta a mi problema. Deseo que escuches mi plegaria, ya que me siento apresurado y apretado por las deudas y la falta de dinero que ahora tengo. Una angustia permanente que no me deja dormir en paz. Señor, derrame tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero que hago a diario trabajando. En esta situación me veo obligado a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. No nos dejes a la deriva, Señor, ilumíname, para de esta manera tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo y vive mi familia conmigo. Gracias, Padre, por escuchar mi plegaria. Te agradezco tu infinita bondad para con nosotros Y deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que podamos recibir tu ayuda. Gracias, por brindarnos tu amor, tu bendición y tu protección cada día. Amén Cuando se tienen deudas, la vida puede volverse estresante y una completa angustia, ya que esto puede ocasionar serios problemas a nivel económico y psicológico. La paz interior puede verse afectada, la tranquilidad y la armonía con los que nos rodean. Por ello, una oración para pagar deudas y atraer el dinero puede ser de gran apoyo. Cuando se presentan problemas financieros, es normal verse en apuros y no saber de dónde conseguir el dinero. En estos casos, lo mejor es optar por rezar con mucha fe y pedir para que puedas pagar adecuadamente cada deuda pendiente. Me gustaría invitarte a que te suscribas a este milagroso canal para disfrutar de lunes a viernes de más oraciones de la voz de Dios. También puedes darle a la campanita para estar atento de los estrenos que hacemos en el canal. Deja por escrito en los comentarios tu petición para darle más intensidad y fuerza. Si esta oración milagrosa te gustó, por favor, regálame un me gusta. Puedes compartirla en las redes sociales, con tus familiares y amigos o con cualquier persona que la necesite. Y así, me ayudarás a difundir la palabra lo más que se pueda. Muchas gracias por haber compartido estos milagrosos minutos. Encuéntralo y sé feliz. Gracias. 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 Gracias.